Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Un saludo muy cordial, espero que estén bien a todos los que sintonizan la página de Mundo Hispánico. Hoy miércoles estamos por aquí en la ciudad de Dalton, esto es al noroeste de Georgia, y aquí muy cerquita de la frontera con Tennessee. Estamos cubriendo una noticia súper, súper importante, súper destacada para nuestra comunidad, algo muy positivo, algo muy bueno, algo muy favorable. No todo es mala noticia, en momentos en que mucho se habla de pandemia, de muertes, de coronavirus, de tragedias, también están ocurriendo cosas muy buenas, cosas muy positivas en nuestra comunidad. También están saliendo acciones nobles que vale la pena destacarlas, y una de esas pues es el caso de Don Wilber. Recordemos que esta familia guatemalteca la expusimos la semana pasada, cuando, de hecho estamos viendo al señor Wilber en estos precisos momentos, ahí lo traen. Les expusimos su caso, él es una persona que está con su muy delicado de salud, es una persona que le han detectado un tumor canceroso en la cabeza, y pues los médicos lastimosamente le han dado poco tiempo de vida. Pero no todo es mala noticia, el señor Wilber hizo un llamado a la comunidad para poder luchar por sobrevivir, para poder cubrir sus gastos médicos. Y ahora estamos viendo otro gesto noble, otro gesto de mucha, que vale la pena destacarlo. Tenemos aquí al propietario de un dealer, el dealer, ¿cómo se llama el dealer? Ok, aquí en la ciudad de Dalton, aquí pueden ver varios vehículos, estos son los vehículos que ellos tienen a la venta, pero ahora no se trata de ningún negocio compra-venta, ahora se trata de una donación. Resulta ser que al señor Wilber le van a regalar una camioneta, y pues esto es una gran bendición. Yo en los próximos minutos les estaré explicando cómo se dio todo esto, les estaré explicando con lujos detalles cómo es que esta bendición llegó a la familia guatemalteca que tanto lo necesitaba, pero ahora creo que van a hacer entrega de, no sé, creo que van a hacer la entrega oficial de la llave y el papeleo para hacerle acreedor a don Wilber de su camioneta. Ah, qué lindo noble, qué lindo gesto, mira, esto es algo único. Mira, a ver, a un miembro de nuestra comunidad, completamente agradecido, completamente agradecido, este, y bueno, podemos ver ahí, muy emotivo el momento, muy emotivo. Gracias por todo lo que haces para esta familia. Dios te bendiga. Pueden ver un... Y ahora, les quiero explicar un poquito, vamos, voy a llegar primero, bueno, vamos a darnos una vueltecita por allá para que vean la camioneta, la camioneta que le han donado a Wilber, y luego regreso para contarles con lujos detalles cómo fue que esto se dio. Bueno, de hecho ahí viene, la traen por ahí la camioneta, mira aquí son, servicio completo. Servicio completo, ahí viene la camioneta del señor Wilber. Una camioneta aquí, ya se dona, creo que es. Sí, es una sedona. Mira qué bonita la camioneta, con llantas nuevas y todo, está en óptimas condiciones, lista para ser manejada, lista para que el señor Wilber ya no... no esté sufriendo, no esté batallando por ir a sus citas médicas. Por aquí podemos ver el carrito, que está en óptimas condiciones, listo para darle utilidad a esta familia. Muchas gracias, gracias, perfecto. Recuerden, el viernes pasado hicimos la historia en Mundo Hispánico, expusimos este caso, lo expusimos luego de que la comunidad de Dalton, en Rom, se estuviera preocupada agrupándose para tratar de ayudar a esta familia. Y una de las primeras personas en... una de las primeras personas en comenzar a hacer esta movilización... Por aquí tenemos... Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Por aquí podemos ver el motorcito del carro, mira. Aparte, nomás, un poquito sucio, pero óptimo para hacerle utilidad. Perfecto, Margarita, ¿podemos hablar? Sí. Sí, sí, sí. Margarita, usted ha sido una de las primeras personas en comenzar a moverse por Don Wilber. ¿Quién la motivó a usted a unirse a esta causa y apoyar de lleno? Porque usted es una empresaria, usted es una comerciante que tiene sus propias ocupaciones. Si quiere nos hacemos un poquito para la sombra, no la quiero ver tan sudada. Cuénteme, cuénteme, Margarita. Bueno, tengan todos muy, pero muy buenas. Buenos días, a todos los que nos están viendo. Yo quiero agradecerles a toda la gente que nos apoya, que me apoya siempre en cualquier actividad. En este caso, yo fui contactada por la hermana del señor Wilber, a la cual me contactó y me expuso el problema. Y pues, en el cual yo acepté, pues, yo acepté moverme para Ron para ver el caso de ellos, porque sí me partió el alma según como me lo expuso. Entonces, dije yo, bueno, voy a ir a trabajar con la gente de Ron, a ver cómo me va, porque yo casi siempre hago actividades aquí para todas las personas de Dalton. La gente ya me conoce que, pues, me dedico, pues, a mi negocio, pero también, este, si me buscan ayuda o algo, pues, yo siempre estoy, este, ayudando, pues, a la comunidad. Así que, este, lo que me motivó, pues, Dios sabe dónde me quiera tener y Dios sabe dónde me va a movilizar. Pues, yo ahí voy donde Dios me, donde Dios me lleve. Ok. Estoy hablando ahora mismo con Margarita. Ella fue una de las primeras personas en comenzar a moverse para ayudar a esta familia guatemalteca, pero me impactó algo que me dieron, que me dijeron. Luego de que esto saliera a la luz y que se conociera el caso, a Margarita se le ocurrió una idea, una idea que cualquiera diría, ah, qué valiente, que no tiene pena. Pero independientemente de eso, ella siguió su instinto y siguió lo que su corazón le mandaba. Ella vino a tocar las puertas de este dealer, le dijo a un conocido que tenía acá, oye, vengo a que me regalen un carro. Imagínate, qué valor llegar a una, llegar a un dealer donde su negocio es vender carros, lo sabemos, o sea, no es un secreto. Tocar la puerta y decirle, que estamos hablando de esta persona, este muchacho que está acá, decirle, ¿sabes qué? Aquí vengo a que me regalen un carro a ustedes porque hay una familia en necesidad. Y viene este hombre, en lugar de reírse y de burlarse y decirle, está en el lugar equivocado, se pone dispuesto a ayudarle. Para ayudarlos, correcto. Sí, mi nombre es Juan Hernández y la gente de Dalto me conoce. Y aquí estamos para ayudarlos y más a una persona así con esta necesidad que ahorita ellos tienen. Espero que no paren aquí las bendiciones, sino seguir haciendo lo que uno debe de hacer. Ayudar al prójimo. No miren a quién, no juzguen. Sobre todo no juzguen porque nadie sabe cuándo vamos a estar y dónde vamos a estar. Así que sigan ayudando a la gente. No miren quién es. Simplemente ayuden. Recuerden que la bendición no viene del hombre, sino viene de Dios. Amén. Y hagan su trabajo. Háganlo de corazón. Eso es correcto. Y aquí tenemos al señor Wilber. Mire a él, justamente a él fue. Ya le hicieron una cirugía en la cabeza. Su historia se la estuve presentando la semana pasada con su esposa. Aquí está, sus niñas, unas niñas tan preciosas que tiene. Un bebecito recién nacido. Bueno, lastimosamente, ¿verdad? Ellos ni siquiera tienen la idea de que su papá ha sido sentenciado a muerte por los médicos. Porque los médicos así son de crueles a la hora de dar diagnósticos. Pero Dios tiene la última palabra. Y lo que sabemos es que hay personas de que se han unido. Margarita ha sido una de ellas. Y aquí vemos a Margarita también con una canastita, con un buen depósito que viene cargado de billetes. ¿Verdad, Margarita? Aquí está, aquí está. Miren, aparte de que, gracias a toda la gente que nos donó, que nos hizo, este, nos ayudó a que ellos obtuvieran su vehículo. También, pues, aquí tenemos una parte del dinero que todavía, pues, nos pasamos de la meta, digamos. Bueno, la meta es mucha, pero lo mío era el vehículo. Así que si le vamos a hacer la entrega, ahorita, pues, le vamos a hacer la entrega de este dinero para gastos médicos. Esto va a ser para lo gastos médicos, porque, este, nos están diciendo de que, ah, necesitas pasar el dinero para hacer el baño normal. Yo sé, yo voy a hacer la entrega. Aquí voy a hacer la entrega de este topo que una, una de las personas me lo regaló. Me dijo, no andaba, una bolsita andaba. Y entonces, ahí está, luego la entrega de dinero. Perfecto, ya quedó en cámara. Mira, qué lindo, qué lindo gesto de la comunidad de Dalton. Y no solo la comunidad de Dalton, a mí me ha contactado gente de otros estados, gente de Georgia, de Metro Atlanta, y me han pedido la dirección de Don Wilber. Han ido a visitarlo, me han mandado fotos de Don Wilber, y entregándole cositas, entregándole algo de efectivo. Mira, no hace falta ser millonario para ayudar a un necesitado. No hace falta tener grandeza. Basta y sobra con que uno tenga la buena voluntad. Y un poquito, un poquito, desde poquito en poquito, gracias a Dios, verdad, un día se va a suprir en ese día. Ahora, me están diciendo de que hay que, necesitan más o menos 3 mil dólares para poder seguir con el tratamiento médico de él. Sabemos de que para un inmigrante, el sistema de salud es sumamente complicado, y Don Wilber está pagando el precio de ser un inmigrante en este país. Muchos latinos nos ha tocado lo mismo cuando no tenemos seguro, etcétera. Así es que las cuestiones médicas son extremadamente costosos, y antes que se me va a olvidar, lo voy a hacer también público en cámara. A mí también me han, yo también le traigo un sobre allá a Don Wilber, que se lo voy a entregar en el video, porque quiero que se vea que las personas que me entregaron ese efectivo, que también lo hacemos de manera oficial, ¿no? Lo guardé en el vehículo porque no quise arriesgarme a que se me fuera a olvidar. Vamos a ver. Algunas personas conocidas, algunos miembros de la comunidad, gente de la iglesia. Le mandó este sobre, aquí viene un buen, una cierta cantidad muy buena, que por razones de seguridad prefiero no mencionar montos, pero aquí está también, mire, una ofrendita especial que le mandan, mire. Que ahí, uy, se lo doy el dinero, pero estaba viendo mi cara, imagínense. Por ahí dicen, tu cachete no me dejan ver, me dijeron por ahí. Ahí está, mira, ahí, en este sobre, me lo dio una persona de la iglesia, ahí venía una pequeña ofrenda, le decía, ofrenda para el señor enfermo de cáncer, y ahí mismo le junté otro dinero que algunos de mis seguidores me entregaron, ¿verdad? De todo corazón esperamos que, pues, se multiplique como los panes y los peces, ¿no? Que sea Dios el que haga el milagro con este dinero, que cada cien se convierta en mil, que sea Dios el que haga ese milagro. Pero mientras tanto, don Wilber, ¿tiene algo que decirle a nuestra comunidad? Cuéntenos. Ese es Dios actuando en la vida de sus hijos. Correcto. Claro, exacto. Ahí tiene su camioneta ya para movilizarse a sus tratamientos médicos, mire. Gracias a Dios ya no tiene que estar luchando por taxi, por cosas así, porque eso sí sale súper caro. Y más ustedes que viven en una zona donde les toca manejar un buen tramo para todos, ¿no? Sí. Usted es una persona de mucha fe, su esposa también, su familia en general. Mire, déjeme decirle que está en las oraciones de muchísima gente a nivel nacional. Mucha gente vio su video de México, me han contactado y me han dicho, estamos orando en nuestra iglesia por el señor Wilber. Mire, hay gente que no tiene las posibilidades de venirle a dejar un centavo por la distancia o por lo que sea, pero en la cuestión de la fe están unidos y eso cuenta muchísimo también. Porque sabemos de que Dios es el mejor médico, ¿no? Y él puede hacer un milagro en usted. Y lo ideal es que ese milagro ocurra para que usted pueda seguir con sus hijitos, ¿verdad? Y usted, señora, ¿qué le quiere decir a nuestra gente? Pues yo también, primeramente, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque Dios es el único que toca el corazón de cada persona. Y entonces yo les agradezco a cada persona por todas sus ayudas. Sí, gracias a Dios hemos tenido muchas bendiciones. Les agradezco muchas bendiciones para cada uno. Me alegro. Y no me quiero terminar este video sin mostrar por aquí el logo del dealer. ¿Por qué lo estoy mostrando? Mira, cuando alguien hace algo bueno por nuestra gente, vale la pena que lo exaltemos. Porque si hubiera sucedido algo malo con este dealer, ya estarían todos los noticieros. Pero ahora pasó algo bueno y la gente no se da cuenta. Nadie pasa desapercibido porque así somos. Nos gusta lo malo, la noticia. Nos gusta estar donde está el espectáculo, el show. Pero aquí es diferente. Aquí hay cosas buenas que están pasando. Hay gente que se toca el corazón para ser algo noble. Y también debe destacarse. Así es que hay que ser justo, hay que ser considerado. Y ya quiero darle la última vista de la camioneta. Una camioneta súper espaciosa para la familia. ¿Verdad? Súper cómoda. Obviamente no es del año, pero no estaban pidiendo una camioneta del año. Yo necesitaba un vehículo justo, un vehículo digno que le pudiera servir para transportarse. Un vehículo que pudieran evitarle un montón de costos. Y gracias a Dios, ya eso ha ocurrido, ¿verdad? Ya tienen su camioneta nueva, básicamente, para ellos. Gracias, Margarita, por haberse movilizado con todo esto, Margarita. Qué valor el suyo, venir a tocar una puerta. Muchas gracias a usted también, que pues dijo presente, que dijo que iba a estar aquí. Yo le hice la invitación y le agradezco que venga desde Atlanta, desde Gainesville, si no me equivoco, hasta Dalton. Así que vamos a estar. Muchísimas gracias a toda la gente de Dalton, que colaboró. Y gracias, pues, a la señora Lorena Ortiz, que por medio de ella me contactó ahí, la hermana. Perfecto. Y así, esta es la excelente noticia que le queríamos dar. La familia de Wilber y sus niños, primeramente Dios, ya tendrán unos días mejores de los que han tenido. ¿Verdad? Y esa es la fe. Si todavía ustedes no han podido hacer su granito de arena, si todavía por la distancia o lo que sea, contáctenme en privado. Yo les puedo mandar la dirección. Lastimosamente, yo tengo por política no poner dirección ni teléfono en público, porque tengo que proteger a mis fuentes. Y uno no conoce. Así como hay gente noble, como la que hemos visto hoy, también hay perversos allá afuera que no les importa nada. Y un teléfono, un número de teléfono, una dirección, no me gusta ponerla, porque nunca se sabe quién puede ser el desalmado de que pueda tratar de hacer algo malo. Por eso es que por política de mundo hispánico y mía, no hemos, no hemos, no colocamos información pública. Pero si usted me escribe en privado, con gusto le mando la dirección y el teléfono de ellos y ellos lo reciben en su casa. Usted llévele su donación. Nada, nada es poquito cuando hay necesidad. Si usted le lleva cinco dólares, le aseguro que igual les lo van a recibir de todo corazón. Si usted le lleva cien, así será, doscientos, quinientos, lo que su corazón le mande, lo que Dios disponga. Ya muchos fueron, me consta, ellos me lo han dicho. Nada se ha manejado oculto. Lo que Margarita ha hecho, se ha hecho público. Todos lo hemos hecho público, como debe de ser, para que la comunidad sepa que aquí en estos casos la ayuda llega donde se necesita. Y primero Dios, Wilber no va a ser el último caso que vamos a exponer. Pronto también vamos a sacar más casos, más historias de gente necesitada y que ustedes puedan ayudar, ¿verdad? Gracias, compartan este video, por favor. Aquí al final le he puesto el link con la historia de él y yo creo que juntos podemos marcar la diferencia, ¿verdad? Hasta pronto, mi gente. Dios me los bendiga. Y aquí despídense en la cámara todos. Tenemos más de mil personas conectadas. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto.